Agarre por la vereda Ya estoy tomando tequila para olvidarme de ti Se me hizo fácil decirle que su amor no me importaba Y ni yo me lo creí Llevo tres días tomando, tres días su amor recordando Creo que voy a morir La maldita costumbre de jugar con el amor Y este maldito orgullo que no le pide perdón Me tienen atrapado entre botellas de licor Y no logro olvidarla Pero eso más merezco, pero arrepentido estoy Que alguien vaya y le diga que me muero por su amor Que venga y que me saque del abismo donde estoy Antes de que sea tarde Mira como me tienes ingrata Pero soy más merezco Tráiganme la otra botella Canten canten canciones de peda Que ahora voy a celebrar Que sigo siendo el idiota Que sigo siendo el idiota Que la aleje de mi lado Que sigo siendo el abismo Y no la puedo olvidar La maldita costumbre de jugar con el amor Y este maldito orgullo Y este maldito orgullo que no le pide perdón Me tienen atrapado Me tienen atrapado entre botellas de licor Y no logro olvidarla Y no logro olvidarla Pero eso y más merezco, pero arrepentido estoy Que alguien vaya y le diga que me muero por su amor Porque si sigo aquí pronto voy a salir de aquí Con los pies por delante